Cerrado Boticán Cerrado Boticán Cerrado Boticán Cerrado Boticán Yo no me caso mañana, ni pasado, ni más tarde Yo no me caso mañana, ni pasado, ni más tarde Prefiero la vida de soltero y de chiliero Prefiero la vida de soltero y de chiliero Acaso porque te quiero voy a ir al invierno Prefiero soltero que casado y sin dinero Prefiero soltero que casado y sin dinero Que sí, que sí, que no, que no, mejor te ves solterita Que sí, que sí, que no, que no, igual te quiero mi cholita Que sí, que sí, que no, que no, mejor te ves solterita Esa batería Que sí, que sí, que no, que no, mejor te ves solterita Que sí, que sí, que no, que no, igual te quiero mi cholita Que sí, que sí, que no, que no, igual te quiero mi cholita Que sí, que sí, que no, que no, mejor dejémoslo ahí Que sí, que no, que no, mejor dejémoslo ahí Que sí, que no, que no, mejor dejémoslo ahí Que sí, que no, que no, mejor dejémoslo ahí Ahora sí le toca Saco largo Saco largo, 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 largo Dale chavarría Música ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pelado? No soy casado, menos pelado, soy soltero que enamorado Si soy casado, soy casado, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo Viuda guapi, soltera guapi Música ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy pelado? No soy casado, menos pelado, soy soltero y enamorado No soy casado, soy casado, de la cintura para arriba, de la cintura para abajo Viuda guapi, soltera guapi ¿Quién te ha dicho que soy casado? ¿Quién te ha dicho que soy casado? Vete al demonio Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo Porque yo siempre saco largo Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque lo saco y tengo largo Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque yo siempre saco largo Saco largo, saco largo A mí me llaman saco largo A mí me llaman saco largo Porque lo saco y te lo alargo A mí me llaman saco largo 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 A mí me llaman saco largo